Vamos a ampliar el tema de Don Olman Vega, hoy en la mañana, él hizo una denuncia en 120 minutos, así que lo tenemos ya vía telefónica para que nuevamente Don Olman en este escenario nos ponga al día con respecto a lo que se presenta en el comité de competición según su criterio. Memo, y es que por ejemplo, Belén ha sido uno de los equipos que ha sufrido también mucho con esta reforma del calendario, de cambio de fechas, 18 días sin jugar, el equipo de Limita, es parecido a lo de Liberia que tiene 22 días. Liberia le dio vacaciones a sus jugadores antes de enfrentar al Zapriza, también incluso aprovechando este parón casi de un mes. Yo creo que hemos escuchado más a la gente de los equipos tradicionales, digamos, como de Zapriza, como de la Liga, como del Herediano, y hasta del Cartaginés, y hemos escuchado poco también a los otros equipos. Pero lo que yo escuché Don Olman Vega fue muy fuerte en la mañana, y me quedé con ganas de seguirlo escuchando porque ya terminaba en 120 minutos, entonces aquí va a tener la oportunidad Don Olman de hacer los señalamientos que fueron muy directos Don Olman. Buenas tardes. Alex, sí, Hernán, por ahí va a Jarvis también. Sí, correcto. Y me falta André, que siempre es un placer. Saludos, te mando. Mire, este, el punto es ese, me mostré el punto bien. Normalmente la noticia, esa pieza la fue la heredia y uno eso lo entiende. Pero por encima de la noticia, yo digo que están los derechos de 12 equipos, que todos tenemos las mismas obligaciones, y que todos estamos en las mismas condiciones, desde el punto de vista que tenemos que participar en un torneo, que supuestamente se planea, que existe una planificación para que deje de estar pasando lo que ha sucedido en los últimos cuatro o cinco torneos anteriores. Siempre son las mismas quejas, y siempre son, o siempre caen en oídos sordos. Cuando uno dice, bueno, va a empezar el torneo, se hace por rifa, y se debe rifar, pero no, hay que sembrar a Jarvis y a la escuela en la octava o no de la fecha para que ellos hagan plata, para empezar. Hay que sembrarlos ahí para que, para que el zapisismo y los malos vayan al estadio y ya hagan la plata para ellos. Ese es, ese es un sometimiento que hace la UNAFUT. Y le voy a decir, ¿qué pasa con esto? No es cierto, y que es parte de lo que quiero aclarar. Quien hace el calendario, quien hace el calendario y lo aprueba en competición, y el comité director de UNAFUT, a nosotros los clubes, no lo, no lo, no lo, no lo comunican. Nos notifican, de esta forma se va a jugar. Y ahora, así está esto desde hace ya varios años, Memo, ya desde hace varios años, en que los presidentes de UNAFUT no toman esas decisiones. Se sigue manejando esa versión equivocada de que somos nosotros. Ese es el primer punto. Luego, cuando se inician los torneos, como en esta ocasión, para no irme más atrás porque he reiterado el problema, nosotros pudimos haber iniciado el torneo 10 o 2 días antes, 10 o 12 días antes. Pero bueno, como hay equipos que utilizan sus buenos oficios, digámoslo así, como el comité de UNAFUT y con competición, entonces el torneo se atrasa para que ellos puedan ir a jugar a México, a Guatemala o sus partidos de pretemporada. Lo primero que me parece, Memo, es que si el torneo, y si se quiere velar por el fútbol de este país, tiene que pensarse en los 12 equipos, y no únicamente en los dos o tres que tienen la capacidad de salir del país. Quiero decir, si se empieza a tal fecha, se empieza, y si ellos quieren salir del país, que salgan, que le hagan frente con lo que tienen aquí, al campeonato nacional. Y ahí es donde voy a la regla que se había establecido, la norma, de que cada equipo tenga 30 jugadores. Esa fue una propuesta de la Liga Deportiva de la Juvenil hace varios años, y nosotros la apoyamos en aquel entonces, porque eso permitía no sólo que los equipos que clasificaban a Conca Champions tuvieran la posibilidad de enfrentar esos partidos, sino también que la selección no suspenda juegos. Bueno, la norma se hizo en su momento, pero no se tomó en cuenta el que no se habían de suspender los partidos. Ahora, en aquel momento favorecemos de buena voluntad a todos los equipos a la juega, a esa presa, que eran los que requerían de esa norma, y resulta que después nos vemos nosotros habitados. Si Zapisa, La Juela Heredia y Cartago tienen los mejores recursos de este país, por méritos propios, porque son equipos de tradición, entonces ya, en lugar de tener los mejores 100 jugadores, 25 como era antes por equipo, ahora tienen los mejores 120 jugadores, o no es así. Tienen la capacidad económica para contratar los mejores 120 jugadores. Y aún así, nosotros hacemos frente a los torneos porque hay que contratar de acuerdo a la capacidad económica. Pero resulta que viene la elaboración del torneo y no sólo lo siembran para que sigan favoreciéndose, sino que también, a la hora, como le acaba de pasar a ver recientemente, que una autoridad superior de este país, una autoridad superior, le prohíbe al Zapisa hacer cualquier gestión administrativa y deportiva, se lo prohibió claramente por cinco días. Bueno, pero a los NAFUD a eso no le hizo caso, a los NAFUD simplemente competición nos programó el partido para la otra fecha. Ahora, cuando nosotros presentamos el recurso de apelación bien argumentado con los artículos que dicen las normas de competición y reglamentos y demás, resulta que perdemos la votación, bueno, primero competición la rechaza, porque competición parece estar al servicio de esos equipos. Ellos mismos, ahí en competición, ustedes tienen que acordarse cuando ellos dicen que si esa empresa puede utilizar esa regla, más bien les dicen lo que tienen que hacer. Eso es una barbaridad. Cuando a mí me notifican de que pierdo la votación 2 a 1, oiga, tenemos cinco miembros en el comité de directores de la NAFUD, y resulta que en esa votación está solo Julián Solano, que preside, está Guillermo Carazo, Zapisista, y Salvador López, Zapisista, de que pierdo la votación 2 a 1. ¿Cuál análisis hay ahí, Memo? Por Dios. Y cuando yo llamo al presidente, a Julián Solano, que se supone lo pusimos ahí, porque él habla de transparencia y de equidad, porque yo leyendo la notificación que me envían, prácticamente están diciendo que competición se equivocó al ejercer esa reprogramación, me lo están diciendo ahí con palabras de abogado legales, sin embargo que no le pueden quitar a Zapis a los puntos. Y bueno, yo tengo que aceptar eso porque igualmente, igualmente la reglamentación dice de que no podemos acudir al ICODER, a pesar de que en la ley 7.800 está establecido de que uno podría acudir al ICODER, el fútbol de este país prohíbe que uno vaya al ICODER, en el ICODER probablemente hubiésemos ganado eso. Quiero decir, si hay gente pensante que no sea tan afín a un equipo, pero al final lo perdemos, lo perdemos, no hay problema, porque así es el fútbol de este país, no ha cambiado, acuérdense de las pentagonales de 6 y cuánta carajada pasaba en este fútbol, no ha cambiado para nada. Pero entonces nos reprogramos para una fecha, nos empezamos siempre a preparar porque la planilla se dice, a más tiempo pues hay que pagar más planilla, obviamente. Pues entonces viene otro problema y nos vuelven a reprogramar el partido. Entonces de esos 18 días o 20 que dice André, obviamente que hay que asumir los costos y demás cosas, y en eso estamos. Pero usted cree que una fútbol viene y le dice a Olman Vega, presidente de Belén, usted que tiene el día de sus jugadores, usted que paga la caja al día, usted que está siempre, como debe ser a derecho, le vamos a subvencionar porque competición no ha tenido la capacidad de poder hacer un calendario tomando en cuenta todas las variables que existen. Ayer ustedes venían ahí por teléfono al señor Manrique Quesada, y a pesar de que me parece sumamente romántico ese señor, pues dice algunas cosas que son importantes, pero son asuntos de 12 equipos, Memo y Hernán y Alex, André y Harry, son 12 equipos, ¿cómo es posible que un torneo para 12 equipos no funcione en un país como Costa Rica? Eso es inentendible, inaceptable, por eso yo, lo que le digo a Julián, es que él vendía hace rato, tenía que haber echado al comité de competición, si nos pasó en el tiempo de Julián, nos pasó en el tiempo de Pandolfo, que era peor todavía, porque Pandolfo a mitad de campeonato se reunía con la oja de la empresa y le baleaba la programación a unos, de un domingo para un miércoles, a las 3 de la tarde, como le pasó a Pérez de Ledón, y entonces hasta aquí ya no era 20 millones, sino que más bien se perdía plata, bueno, eso sigue pasando, estas denuncias, ¿por qué son fuertes? Pero ya las he hecho yo, pero ahora es un momento ideal para que competición, se cojan de la mano y se vayan todos para la casa, eso es parte del asunto. Don Olman, la Liga Deportiva de la Jolencia hace pocos días, en conferencia de prensa, también mostraban su malestar ante la UNAFUD, pero la UNAFUD en sí, digamos, ante el comité director de la UNAFUD, ¿usted es específicamente con competición o va más allá lo que es en sí la UNAFUD? Yo estoy en contra de que ese comité de competición siga y la UNAFUD obviamente tendrá que seguir intentando mejorar. Con Raúl Pinto yo no estoy de acuerdo con lo que él dice ni con Aquiles Mata, porque lo que dice el señor Aquiles Mata en una entrevista con ustedes pareciera que añora que vuelva Osvaldo Pandolfo porque era un presidente para la Liga y para esa prisa. Tampoco el fútbol se puede manejar de esa manera. Esa es una barbaridad que ni siquiera que lo sugieran. Un hombre que renunció porque le pusimos dos fiscales diferentes. Pero le cuento con Raúl Pinto y ojalá me esté escuchando porque la verdad que él sabe que yo pienso y hablo estas cosas y no son mentiras. Miren, cuando Juan Carlos Muñoz era presidente de UNAFUD llegó Raúl Pinto con Eduardo Lee y con Juan Luis Hernández y se metió a UNAFUD a revisar libros y papeles y demás cosas. Y no pasó nada. Pero ya quería echar a Juan Carlos Muñoz porque Raúl Pinto quería apoyar a quién? A José Ortega, otro amigo que ahora trabaja en Cartago. Entonces Raúl Pinto logra poner a Jorge Ortega en una votación que gana 6 a 5 con un voto de Orión Brujas en aquel momento que de acuerdo a la fiscal Margarita Bellido era legítimo porque el poder de representación estaba mal otorgado por los hijos de Maynos Vargas a Juan Luis. Para la cosa es que ganó 6 a 5. Igual aceptamos que eso pasara no había otra cosa pero unos meses después cuando don Jorge Ortega haciendo y ejerciendo como presidente le hace un apercibimiento de veto al estadio a la liga y poco tiempo después Raúl Pinto busca la posibilidad y lo echa. O sea es que Raúl Pinto tiene que entender y se apresa que los presidentes y los comités no pueden estar al servicio de ellos no puede ser eso y está bueno que hagan la lucha porque si así son las reglas pues así se hace pero bueno el que traga como dicen el que tiene más pescuerzo traga más minol ¿verdad? Pero eso pasa en el fútbol de este país. Don Olman digamos bajo estos términos sería mejor que ese famoso calendario que ha sido una enorme piedra y que sigue rodando y rodando y haciéndose más grande sería mejor digamos en la parte esa de la equidad del equilibrio de la democracia que lo tratara la asamblea y no el comité de competición Bueno yo sí creo que debe haber un comité de competición sí creo que debe haber un comité de competición indudablemente que en un comité de competición en este país van a haber sapricistas y arajuelenses y si este país es a un lado los sapricistas y al otro los arajuelenses ahí los veo a ustedes cinco y veo a Harry McLean a la violencia a Andrei sapricista bueno y está repartido aquí está repartido todo pero gente con un poquito o sea que se ha equilibrado en las decisiones que se apegue a la reglamentación a lo que está escrita por Dios y de una vez le puedo anticipar porque podría ser su próxima pregunta es si la federación debería encargarse del fútbol de primera división por supuesto que no por supuesto que no porque se imagina usted que la federación que también es una una iniciativa de alguna gente maneja el fútbol de primera división se imagina usted dirigentes como Sergio Hidalgo en la segunda división que tiene un desorden enorme ahí o no delivo campos o cualquiera de ellos organizando un torneo o teniendo que ver con la primera división eso sería un desastre eso sería un desastre o el presidente Cartejo el presidente de Uruguay metidos en una organización del torneo de primera división con esos conflictos de intereses a todos los respetos mucho pero la experiencia de la realidad cuando usted dice que eso no debe ser tiene que ser un comité de competición que lo nombre que lo nombre la ODAFUT claro que lo nombre los presidentes o que o que o que sea un convenio ahí porque la política en la federación se maneja todos los días y se maneja la ODAFUT pero si ya es hora que este comité de competición entienda como entiendo yo y hemos entendido varios de que ha sido un terrible fracaso en todos los últimos torneos o no ¿se acuerdan ustedes? ha sido absolutamente sí sí don Olman no otra vez nos va a faltar tiempo pero vamos a a invitarlo después nada más la decisión del consejo director de la ODAFUT de eh acordar que no se pospongan juegos a usted ¿qué le parece? me parece muy bien pero oiga lo que pasa es que son unos paños tibios de esa ODAFUT ahí le tengo que dar la razón a cualquiera que piense igual toma un acuerdo hace dos semanas de que no se pospongan los juegos por partidos de selección y el mismo que lo propone la semana pasada pidió una revisión de acuerdo ¿qué será? que lo llamó esa pieza la jueza para decirle no, 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 no no puede hacer eso y entonces echan para atrás si es que van a si creo que ustedes lo decían hace unos hace unos programas si usted asume la presidencia de la ODAFUT tome decisiones tome decisiones sean valientes o es que piensen ahí es donde hay contradicción no están pensando en el fútbol ¿saben qué están pensando? vemos en el puesto de ellos mismos en estar ahí figurando pero eso está para que tomen decisiones si, si se tienen que ir por buenas decisiones pues que se vayan pero por buenas decisiones eso sí, sí nos acordamos cuando lo tocamos don Olman don Olman le agradecemos lo vamos a extender nuevamente uno de estos sábados podemos ojalá poder compartir con usted porque hoy el programa es un poquito más o es más corto y este gracias por la llamada y por atendernos don Olman bueno, muchas gracias pero yo espero que esto se regle de aquí a 15 días con este comité de competición le digo que vamos a hacer la lucha gracias a todos ok, pura vida bueno, ahí está entonces la denuncia yo digo que don Olman tiene mucha razón porque este a veces quedan como desamparados ¿verdad? a la hora de tomar decisiones ok pero también Alex perdón está bueno que lo denuncie está bueno que lo diga está bueno que lo exprese sí que la gente se dé cuenta que se empieza a hacer una bola de nieve que crezca que crezca esto hasta que ya la gente diga el primer tema que habla don Olman es de que Zapriza y Alajuela ¿por qué tienen que programarle los partidos en la séptima o octava fecha? pero aquí creo que ha sido tema de conversación me parece que esos partidos al principio de temporada cogen fría a la gente y no necesariamente le va a ir entonces dice que eso es un sometimiento dice don Olman en esto bueno yo creo que eso de alguna forma Zapriza y Alajuela son los que le llevan los aficionados a la mayoría de los equipos no al resto ¿verdad? pero si a una gran mayoría a los que tienen menos afición y yo no veo tan mal que esa programación quede fija en la octava o novena o en la novena yo creo me parece que también para los intereses de estos dos equipos el factor económico y tiene su peso hemos dicho que este asunto del calendario podría dársele a profesionales que manejen estos aspectos sabemos que en la UNAFUD pues hay gente que tienen otras otras profesiones la mayoría son abogados y que no necesariamente van a saber establecer un calendario entonces ¿por qué no le damos el calendario a alguien que sepa de calendarios de números de estadística de este tipo de cuestiones y en relación con lo otro yo no sabía que el que pospone perdón que el que sugiere el acuerdo el mismo comité de competición que no se acepte posponer los juegos que a mí me parece bien es decir yo le quito los jugadores a Limón me traigo los jugadores de Limón y después voy a pedir que me posponan el juego contra Limón cuando lo he dejado sin jugadores y cuando tengo 30 jugadores solo porque me llaman 3 o 4 eso sí no se habla don Hernández que hubo una asamblea donde equipos propusieron tener 30 jugadores precisamente para evitar esas invenciones y se sabe que hay equipos con muchos recursos pero y también a Zapriza le pueden quitar 4 o a la Liga le pueden quitar 4 o 5 o al Herediano pero esos 4 o 5 a lo mejor no pesan que le quiten a Eric Scott aunque le quiten solo uno a Limón del otro eso también es de analizar bueno entonces ya ustedes más o menos tienen el panorama de todo esto que rodea esta situación y también y por qué no elegir en los comités a gente que no tenga tanto el sello de zapricista o de liguista o del Herediano hay que hacer lo que dice usted lo que dice usted Guillermo con los árbitros si preguntarle no que preguntarles primero si tienen afinidad con algún equipo para tomar en cuenta yo creo que es fácil conseguir gente que no tenga un color deportivo y aparte que les guste el fútbol y que tengan experiencia y que tengan experiencia para poder administrar eso no es decir en un país donde este país es futbolero no es fácil pero si está Salvador López yo creo que todo el mundo sabe que es zapricista entonces ya yo dudo los acuerdos de Salvador López porque es zapricista por eso Memo pero vas a meter a alguien de fútbol alguien que ha estado vinculado con el fútbol no sea ahora de otro nombre este Don Olman es que es difícil que no se le marque de un color deportivo Memo eso sí pero si yo pongo a Luis Cartiñano en comité usted cree que va a pasar pero Memo hay una cosa que tenga un equilibrio también hay una cosa que tal vez no lo dijo pero yo sí recuerdo que me tocó hacer esa nota a mí ese día cuando le pasó esa prisa el tema de la caja tenía cuatro convocados a la sub-23 automáticamente podía aplicar el reglamento entonces yo creo que no tienen para mí mi criterio está la reglamentación hecha y se tomaron la reglamentación y aplicaron no jugar el partido por los cuatro convocados a la sub-23 pero yo creo que en esa prisa no tenían claro que la podían aplicar y lo que Olman Vega es que dice que la una fútbol es lo que le recomienda hacer eso le corresponde a esa prisa pero la una fútbol no era por los intereses de todos los clubes de todos Olman dice que solo de dos de todos es que yo creo que digamos si eso hubiera pasado y no está por medio esa circunstancia yo diría que estoy de acuerdo con todo esto pero tenían cuatro en la selección sub-23 la regla no les permitía suspender el juego si al final de cuentas busquemos la raíz la comba al palo de este tema que es tan escabroso era ese momento y fue por esa circunstancia si le cerraron el estadio si pero tenía cuatro en la sub-23 y la reglamentación solo permitió una fútbol dice usted puede suspender el partido hay que buscar otras opiniones también otras versiones porque en el Zapriza si estaban claros en que podían aplicar esa norma lo tenían en conocimiento aunque Olman dice pues que la una fútbol les pasó ahí como el santo en el Zapriza si informan que estaban totalmente sabidos de que podían aplicar esa norma ¡Suscríbete al canal!